Muy buenas chavales, aquí Felin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Slydespire. Vamos a continuar aquí en esta run con la silenciosa Enascensión 2. Os recuerdo, cambié la reliquia inicial por el martillo de fusión, así es que no he podido mejorar ni una sola carta en toda la run voluntariamente, ha sido en toda la zarla que me han dado por el evento. Tenemos bastante vida máxima por la pera y la fresa, el cráneo de serpiente hace que las cartas de veneno metan uno más de veneno, que tengo tres cartas de veneno, las tres de hecho, las tres que meten veneno, excepto el ataque, las tengo. El veneno paralizador, el veneno mortal y el frasco rebotador las tengo. Luego empiqué como reliquia de boss la llave maldita que me da más maná pero me mete maldiciones, ya he abierto ya tres cofres, me da retorci... Bueno, no, ha abierto dos porque este retorcimiento era del evento de la tumba, me ha dado normalidad que es muy mala pero bueno, con algunas energías de descarte la podemos quitar. Y la duda que no importa porque justo en el mismo cofre que he pillado la duda me ha salido el jengibre que hace que no pueda ser débil. Y bueno, el jengibre si lo puedo piquear, aquí está, no puedo ser débil, entonces no importa demasiado, importa porque es reliquia tóxica. Tenemos las reliquias de uno de vulnerable y uno débil, así es que contra los enemigos de artefacto brutal. Y el puzle de Yu-Gi-Oh! Así que vamos bastante bien, tenemos un mazo que roba mucho, dos cortes rápidos, el depredador, voltereta hacia atrás, plan de escape... Así es que eso me viene bien con tanto maná que tengo. Y bueno, estamos terminando el acto 2, aquí está un élite que quiero enfrentarme porque estoy ya casi a full de vida. Y que me da encima de todo el fragmento de llave. Y es el puñal, el libro apuñalador, vale, contra el libro apuñalador quiero mi poti de fuerza. Esta no, la de que me da dando fuerza todos los turnos, no, porque este combate más de 4 turnos no lo debería de durar, vale. Y prefiero esta reliquia contra vos. Vamos a tirar ya la alquimia que tengo hueco. Esta poti es de las peorcillas, así es que la voy a tirar ya. Me dejo el hueco que encima de todo en este combate que quiero que sea rápido me va a venir bien. Y tiramos el defender, esto y por último esta carta que me descarta carta al azar. Y no quiero que me descarte una de mis cartas útiles. Vale, me mete una herida profunda, pero bueno, no debería durar el combate para robarme ninguna herida profunda. Antima, toma y activa el puzle de Yu-Gi-Oh! Perfecto. Esto me ayuda a descartar, vale, voy a hacer esto primero porque si pillo la normalidad la puedo descartar. No ha salido. Más de lo mismo por aquí, sigue sin salir. Vale, pues esto ya me tanquea todo, más el frasco que son 12 de veneno, que ya sabéis que el veneno es muy útil porque va aplicándose todos los turnos. Tanquea absolutamente todo y yo creo que prefiero hacerlo así. Intentando mitigar el máximo daño posible, aún así sin dejar de hacer daño, ¿vale? Porque si dejas de hacer daño contra este enemigo te revienta, porque este sigue escalando y escalando y escalando. Solo puedo hacer 3 cartas este turno, ¿vale? Por la normalidad. No puedo descartar con nada porque no tengo nada. Si es que no voy a tirar plan de escape porque no voy a poder jugar 3. Prefiero jugar estas 3. Aunque bueno, esto, teniendo en cuenta que tiene la armadura, quizás no la quiero. Me la puedo jugar al top deck, que el top deck sea mejor y que además esto me dé chapa. Creo que sí. No es especialmente mejor. De hecho voy a hacer esto y más chapa para tanquear todo y fijaos, no me deja jugar cartas. Solo puedo jugar hasta 3 cartas de este turno. Finalizamos turno. Aún así, que haya sido por 6 de chapa me parece bien. Y el veneno le va matando lentamente. 4 por 6, 24. Pues aquí sin más juego todas mis cartas. Depredador. Le hemos metido vulnerable antes, por supuesto. El débil hace que mitigue bastante daño. Y nada. Aquí a tragar bastante, pero bueno. Ya el próximo turno con cualquier carta agresiva lo termino de matar. Y vamos a recuperar casi toda la vida luego en la próxima hoguera. Necesito 2 daños. Vale, con esto ya pillo los 2 daños. Dios, he robado 2 maldiciones y 2 estados. 2 heridas. Pero bueno, ya está muerto. No importa. Y piedra de afilar. Dos ataques se mejoran al azar. Más de lo mismo que cuando piqueamos la llama embotellada. Primero miro las recompensas. ¿Por qué? Porque alguno de estos ataques quizá quería piquearlo para que sean los mejorados. Explosión de cadáveres de las mejores cartas de la silenciosa. Es muy buena contra enemigos que sean múltiples. Porque cuando matas incluso contra el boss Donuideka o el élite del acto final. Va muy bien. Porque cuando matas a uno, los demás también mueren por lo general. Es muy tocha. Explosión de cadáver 6 de veneno. Que encima tú tienes más energía de veneno. Y cuando muere el enemigo que tiene esto. Al que le han lanzado explosión de cadáver. Hace su vida máxima. La hace de daño a todos. O sea, es brutal. Esta está upgradeada. Da igual. Esto es demasiado bueno. Y encima todo el que sea que hará. No me penaliza porque tengo mucho maná. Brutal. Y ya pues bueno. Los ataques que sean. Bien. El ataque en área mola. Ojalá hubiese saltado al neutralizar. Pero bueno. El fragmento de llave. Y poti de sanación que no está mal. ¿Vale? Vamos aquí contra el último enemigo normal. Que son los tontitos estos. No tengo rotación inicial demasiado fuerte. Y voy a gastar esta poti. ¿Por qué? Sobre todo es por dejarme hueco de pociones. ¿Vale? Voy recuperando un poquito de vida. Que no está mal. Pero sobre todo por hueco. Puede salirme uno al final del combate. Tengo alquimias en mi mazo. Y cuanto antes aplique la regeneración mejor. La regeneración es lo contrario al veneno. ¿No? Igual. Funciona igual que el veneno. Pero sanándote. Y nada. Primero pego el golpe. Aquí supongo que voy a poner más débil. Los cultistas cuanto antes te quites uno. Y sobre todo dos. Es mejor. Y ya esto para no descartar el ataque. Y pasamos. Aquí se mete en el buffo. Cada turno van a ir ganando cuatro ataques. Así que esto es relativamente un combate rápido. Bueno. Un combate rápido. Perfecto el área. Viene increíble a uno mismo. Porque metemos débil y vulnerable a todos. Vale. Esta es interesante. Veamos. Puedo mitigar ya este daño. Y antes que el juego de pie. Prefiero el defender porque tanquearé todo. ¿Vale? Pero esto si lo quiero. Robo dos cartas. Y mete bastante. Aquí la idea es que este no se muere en dos turnos. El veneno mete ocho y luego siete. No lo mata. Pero si lo uso aquí ya los cuatro que pega este los mitigo. Así que supongo que prefiero pegarle. No puede meterme la maldición débil porque tengo el jengibre. Aquí tanqueo casi todo. Solo trago dos. Perfecto para activar el puzzle. Lo único malo es la normalidad. Esperemos no robarla. Aquí. Ah. La explosión de cadáver aquí es muy buena. De hecho ya le ganamos. ¿Verdad que sí? Sí. Sería explosión de cadáver aquí. Este aquí ya hemos ganado. Piqueamos la poti. Y fijaos. Este tiene. En uno de los debuffos es explosión de cadáver. Que es como se llama la carta. Cuando este enemigo muere. Hace daño a todos los enemigos. Por un valor igual a su vida máxima. Es decir. Este tiene 51 de vida máxima. Pues cuando este muera. Le hace 51 a este. Lo cual es la hostia. Porque ahora peta. Y mata al otro. Es muy buena carta. Poción explosiva. Prefiero las que tengo. Y carta a mi mano. Planes bien fundados. Es un poder ya upgradeado. Que me permite equipear cartas. Para cuando tenga malas rotaciones. Poder equipear algo y preparar turnos. Probablemente esté bien además. El hecho de que esté upgradeado. A mí me baitea mucho. A ver. Esta poti la quiero contra el boss este. No está mal. Pero creo que prefiero las que ya tengo. Y voy a equipear en los planes bien fundados. Sí. Me ralentizo un poquito al principio. Pero a largo plazo me va a venir bien. En combate largo. Lo que tienen los poderes. Nos sanamos prácticamente a full. Y boss. Este boss es relativamente lento. Así es que la poción de cultista me viene muy bien. Ahora me convierto yo en un hombre cuervo. Y fijaos. Este boss empieza con tres artefactos. Pero le hemos quitado dos. Una con la bolsa de canica. Y otra con la máscara roja. Espectacular. Aquí jugamos todas las cartas. Le quitamos el último artefacto. Con el veneno mortal. Y esto. Y conservo una carta. Es verdad. Conservo una carta gracias al poder. Conservo esta carta. Así es que voy a tener un defender más a la vuelta. Justo hemos descartado la maldición. Lo cual está bastante bien. Explosión de cadáver me viene bien contra los pequeñitos. Y aquí probablemente esta poti la voy a querer jugar. Así es que voy a empezar por ello. No voy a empezar a robando por el tema de la normalidad. La alquimia probablemente la quiero de primeras. Por el tema de que si es una poti que me mejora permanentemente la quiero ya. Bomba de humo. Escapo de un combate que no sea jefe. Esto es un jefe. Así es que me olvido. Estos dos probablemente sea lo ideal. Al principio tragar un poco de daño probablemente es lo deseable. Lo deseable no. Lo conveniente. Y empiezo antes de esto. Empiezo con el frasco rebotante. Porque es random. Entonces ahora que sé que este es el que va a recibir daño. Me pongo a seguir dándole a este ataque. ¿Vale? Veneno mejor dicho. Conservo un par de cartas. Voy a tragar bastante pero bueno. Este me roba una alquimia. Este me ha robado una carta. Ya hasta que no le mate no me suelta la carta que me ha robado. Que es una poti. Tampoco es dramático. Vale. No me ha salido la normalidad. Eso es muy bueno. El veneno paralizador muy útil. Veneno a todo. Débil a todo. Dejo de robar la carta ya. Vale. Esto lo voy a querer jugar. Y a ver si me sale o no me sale. La normalidad para descartarla con esto. Este se muere en dos turnos. Entonces me interesa ignorarlo. El problema es que este le va a dar armadura al jefe. Pero este no lo voy a poner a matarlo. Así es que vamos a ir agresivos al jefe. Le meto otro turno más de débil. Y para adelante. No me aplica el débil la duda por esto. Es verdad. Aquí peo un par de cartas. Pues las dos defensivas. Porque este turno seguramente me renteis muy defensivo. Y aparte tengo la normalidad. El superviviente voy a intentar forzarlo para que sea siempre con la normalidad. Y ahora este va a meter veneno y le va a hacer a todos los... A este lo va a matar también. Aquí está la normalidad. Juego primero el juego de pies que me da más chapa. Y ahora sí meto el superviviente. Me quito la normalidad. Perfecto. Terror. Que el boss trague más. Plan de escape. Corte rápido. Tanqueo todo. Ya tanqueo todo. Sí. Entonces le pego otro golpe. Que reciba más daño. Y kipeo la... No. Kipeo este ataque. Kipeo la defensiva de robar. Para cuando lo necesito. Pero es que este próximo turno se va a preparar ya el hiperrayo. ¿Vale? Explosión de cadáver. Muere el otro. Mira, me dan estas dos. Fijaos que eligen cartas por rareza, ¿no? Los cositos estos. Normalidad. Hay que tener en cuenta eso. Solo puedo jugar tres cartas. El depredador está muy bien. Probablemente estas dos, ¿no? O muere, muere, muere. Muere, muere, muere. ¿Y el golpe o la poti? Yo creo que hay el golpe. Kipeo dos. Que va a ser el plan de escape. A ver si pillo chapa gratis. Y la voltereta que me da más robo. Vale. 38. Nah, este bomb me lo voy a pasar seguro. ¿Cómo va el tema este? Tengo una dos. Solo dos. Vale, entonces creo que me renta empezar por esto. Para aumentar posibilidades de que sea habilidad. Efectivamente, he robado dos ataques. Pero no. Ha salido la maldición. No pillo el robo gratis. Voy a hacer daño. Aquí puedo tanquear más o menos bien este ataque. Esto. Y defiendo el resto. No voy a pegarle porque tiene armadura. Lo veo un poco perder tiempo. Y el robo y el ataque normal. Nada mejor este ataque pega más. Porque el próximo turno, después del hiper rayo. Es como en Pokémon. Tiene que recargar. Tanqueo bastante. Pero aún así mete muchísimo. Vale. Empiezo robando. Para ver si me sale la normalidad y la descarto. Nada. Está muerto ya. Pues muy bien. A ver qué reliquia de boss. Bueno, esto es carta. Otra alquimia más. No lo veo mal. No lo veo nada mal. El envenenar. Es muy mala carta en general. Aunque con tanto maná que tengo yo podría venir bien. Pero teniendo en cuenta que luego me puede salir el despertado. No quiero. La alquimia es muy buena siempre. Esto me quitaría la normalidad. Nada. Las potis son demasiado OP. A ver qué reliquia de boss. Bastante cutre. La verdad. Bastante cutre estas reliquias de boss. Aparte esta de... Esta es más maná. Que no creo que necesite más maná. Y le doy uno de fuerza a los enemigos. No. Sobre todo contra el corazón no quiero. Pirámide red rúrmica. Al final de tu turno ya no descarto la mano. Creo que las maldiciones sí se quitan de todos modos. No se equipean. Encima tengo los planes bien fundados. Lo de equipear la mano no lo veo demasiado útil. Tampoco. Tengo motor de robo. Y esta es... Que me da maná. Pero solo cuando descarto. La primera vez de cada turno que descarto me da uno de energía. Supongo que por descarte nunca mejor dicho. Pillo la cometa. En la menos mala. Será útil en las ocasiones que descarte. A ver si pillo más cartas de descarte para sinergia de esto y... Y de quitarme la maldición. Y bueno. El más allá. Más de lo mismo. Quiero... Quiero priorizar... Eh... Élites. Me sale el caracol. Así que ya sabemos que piquear poderes no va a castigarme. Por la izquierda hay tres hogueras. Por la derecha solo dos. Por en medio dos. Mejor dicho. Y por la derecha una. Aquí lo bueno es que hay una tienda. Y las tiendas son bastante premio una hora. Para quitarme la mierda de las maldiciones. Si voy por el centro me puedo quitar... No. Igualmente aquí me puedo quitar otra maldición. Perfecto. Y aparte entra bien por la ruta de tres hogueras. Una. Dos. Tres hogueras. Y esto. Aparte aquí puedo elegir hoguera o élite. Si voy muy bien de vida piquearé el élite. Vale. Pues ya está por la ruta de la izquierda. Aquí están la prole oscura. Uy. Para mí se ha bajado mucho la música. No lo sé. En los vídeos luego me di cuenta en el último vídeo que salía un poco alta la música. Así que la voy a dejar así. Puedo ir de un combate cuando quiera. Si veo que voy muy mal contra un determinado personaje, élite y tal. Esta rotación inicial es muy pestosa. Pero la dura es vida, ¿no? Quiero pelearme contra este de todos modos. Este se va a dar chapa. Creo que aún así prefiero ir contra uno de estos. Quitarse uno al principio es muy importante. Fijaos. He descartado. La cometa se activa, ¿vale? Pero da igual porque me sobra el maná. De todos modos. Vale. El puzle de centenario. La normalidad. Es puteante ahora mismo. Pero bueno. El veneno es muy útil. A ver si me sale el... La explosión de cadáver es brutal aquí. Vale. Puedo jugar solo tres cartas. Este me pega solamente. Este. Entonces con tanquear 12... Con esto probablemente me valga. Puede que prefiera tirar la alquimia. La voy a pegar a este ya. Porque cuando pillen la explosión de cadáver este se muere. Y si no a la vuelta se muere siempre. Aunque se dé chapa. Trago un poquito de daño pero merece la pena. Si pillo explosión de cadáver ya mueren todos. Si no pues ya me he quitado a uno. Que además este estaba... Me va a empezar a pegar ahora. Alquimia. A ver si pillo explosión de cadáver. Quiero ir a por este. Nada. Puedo tanquearlo fácil. Y este... Y este es direchapa. Vale. Pues... Lo tanqueamos todo. Perfecto. La poti me la equipo. Y sin más, ¿no? Ah, y podía haber usado el veneno. Porque tengo la comita. No me he acordado. Bueno, no drama. Seguro que los mato el próximo turno. Ya tengo todos los slots. Esta no es necesariamente mala, ¿eh? Pues ya está. Fijaos. El veneno se aplica antes de que resuciten, ¿vale? Lo hago para que lo veáis. Y... Recompensas. Uy, se alabea un poco. Otro terror no está del todo mal para enemigos múltiples. Por ejemplo, este tío tiene dos fases. En la segunda fase se quita el vulnerable. Aún así, yo creo que no me renta demasiado. Es ralentizarme ya. Este es un ataque mejorado, pero el mana no lo necesito. Yo creo que es mejor no tocar más mi mazo. Humito carta. Y continuamos. Vale. Orbe andante. Sin más. Empiezo por aquí. Porque además si sale normalidad, quería programarla. ¿Le puedo rusear brutal? No creo, pero bueno. ¿Qué puedo piquear? Esto. El plan de escape. Vale. Voy a piquear plan de escape. Tanqueo 8. Esta carta es muy buena, pero aún así es que como voy a ir pillando potis... Perfecto. Tanqueo 6. Y hago un poquitín más de daño. Como voy pillando potis a cascoporro... Aunque sean muy buenas, las quiero descartar. Va. Las quiero jugar. Vale. Me puedo quitar la normalidad. Eso es brutalmente bueno. Encima tú ganó maná por la cometa. Otra poti más. ¿Se muere ya? Creo que sí, ¿no? Vale. La acabo de cagar un pelín. Es posible. Da igual. Se muere igualmente en dos turnos. Esta poti no es espacialmente buena. Quizá me interese cambiarla por otra. Nada, ya está. Vale. Más cartitas. Juego de pies mejorado. Y ya sabemos que no es el boss de los poderes. O abrojos, que contra el boss final viene muy bien. Porque hace mucho daño cuando te pega los 12 hits. Abrojos puede ser muy bueno. No sé. Es que el tanquear mucho es demasiado bueno también. Voy a confiar en mi tanqueo. Evento random antes que en el jefe normal. Eh, pelea normal. Tumba del Lord Máscara Roja. Brutal. Puedes ver una tumba muy ornamentada al otro lado de un camino flotante. Al llegar a la tumba te fijas en un hueco para monedas de oro con una inscripción tachada arriba en él. Esto, al tener la Máscara Roja, tengo el evento tocho. Y es que me equipo la Máscara Roja y gano oro. Si no tuviera la Máscara Roja, yo inserto todo mi oro y me dan la Máscara Roja. Cosa que no querría. Pero como tengo la Máscara, perfecto. Me pongo la Máscara Roja, gano un montón de oro. Te pones la Máscara y la tumba se empieza a desintegrar. Desintegrar. Un pasaje secreto. El pasaje está forrado con innumerables bienes robados y montones de oro. Sale. Vale, aquí tiendecita. Por favor, me quiero quitar la... ¡Oh, papucha, qué siento, por favor! ¡Oh, Dios santo, madre mía! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, me quito la normalidad, por Dios. Fuera de mi vista. Y me pico la apoteosis. Mejora todas las cartas de mi... Hasta que termine el combate. O sea, yo que no puedo gradear, las mejoro todas. Y es cara, pero no importa. Tengo cinco manás. Pa' adentro, chaval. Pa' adentrísimo. El kit médico me gusta también porque me puedo quitar las cartas de estado. Me puedo quitar las heridas y las quemaduras. Así es que creo que me renta. Aparte tengo oro para aburrir. Y esta no está mal. Dos habilidades mejoradas ya. Si le da la apoteosis, pues, brutal. Me ahorro otro maná. Me va a rentar. Vale. Voltereta mejorada. El terror también. Esto no creo. Cinco denaria cuando hago tres habilidades. Lo voy a activar, pero es que el oro que me cuesta creo que no me merece la pena. Y esta me apetece piquearla, pero no sé si debo. Yo creo que sí. Baratita, además. Y esta contra múltiple enemigo es útil. Contra este boss es útil porque me pega tres hits. Contra el corazón también es útil porque me pega varios hits. Va a ser útil. Y está baratita. Así es que lo voy a piquear y ya estaría. Muy buena tienda. Teníamos mucha pasta. Mira, quédate un rato y escucha. No. Vale, hemos dicho por la izquierda, ¿no? Debería sanarme, ¿verdad? No sé, tío. Me da mucha ganas de pelearme con el élite. Aparte, es que puedo huir si me sale un mal élite. Oh, Dios mío. Este tío lo odio con todo mi alma. A ver si me lo puedo pasar a base de veneno. Me pega doce de primeras y no puedo tanquearlo. Lo esquivo. Pues qué caro. A ver, ¿qué élites hay? Contra todos los élites a priori puedo. El cabezón es el más problemático, probablemente. Es que el zapote yo creo que es más que por élite concreto. Sobre todo si tengo mala rotación. Y lo voy a tragar muchísimo daño. Me piro. Debería de tragar daño de este. Aparte, le puedo hacer veneno ahora. El veneno es mi wincon para hacerle daño. Sin tener miedo de su habilidad, lo del reactivo. Mira, ahora me mete la maldición. Que eso es lo que siempre tenemos miedo. De hecho, tengo que hacerle dos ataques. Supongo que este robo. Y esto, ¿no? El mana me interesa. Doce sin más. Me mete debilidades, pero bueno. Tanqueo todo, ¿verdad? Voy a jugar a tanquear todo este combate. Aunque sea no lo más eficiente. Me he intentado meter débil, pero no puede. Pero vulnerable si me lo he comido. Muy mala rotación. Muy mala rotación. Me la juego. Voy a tirar esta poti para piquear esta. Y me la juego a que me tire maldición. Pero bueno. Vale. Supongo que lo juego todo. Podría haberme jugado una de estas. Pero bueno. Solo trago uno, ¿vale? No me mete débil. A ver qué me mete ahora. Si me mete frágil o qué mierdas. Débil me quería meter. Y más vulnerable. 24 otra vez. Apoteosis está por aquí ya. El débil es que me va a mitigar mucho daño. Me la juego un poco, pero bueno. 13. Muy bien. Vale, pues nada. Nada. Después de este combate voy a tener que evitar al elite. Es arriesgar innecesariamente. Me mete... Joder. Todas las veces me mete los dos estados. Vale. Más destreza. Chapaza. Tanqueamos todo. Y con veneno lo matamos. Es verdad. No, no lo voy a pegar. Puede que me pegue más. O me meta la maldición. Prefiero no. Además en dos turnos se muere ya. A ver si tanqueamos todo. Esto es otra poti. Tanqueo todo, ¿verdad? Sí. Me mete 30. Tanqueo todo. Perfecto. Sé que no piqueo la poti, pero... Bueno, quizá cambiarla por esta habría estado bien. Pero bueno, da igual ya. Y ya se muere el tontico. Vale, venga. Si la vamos a cambiar. La equivalente de fuerza. Poción antigua. Mucho mejor que la de esteroides. Fuera. El artefacto puede ser muy útil. Uf. Cartas mejoradas. Mi perdición. A ver, la idea aquí es que... En la rotación inicial, antes de pillar la apoteosis... Vienen bien. Esto me roba mucho. Tengo sinergia de descartes. Vale, al tener sinergia de descartes yo creo que ya esta hay que piquearla. Mejorada, sinergia de descartes. Juego con mucho manal. El robar viene muy bien. Hay muchas rotaciones que tengo malas cartas. Antes tenía que elegir entre esta o la voltereta. Y piqué la voltereta. Ahora sí que la piqueo. No debería, no debería. El beneficio no renta riesgo. Así de simple. Además que los enemigos normales de aquí ya meten, ¿eh? Este también mete. Mira, aquí el artefacto viene bien. Y lo voy a jugar. Porque como voy piqueando potis igualmente, este me mete enraizado. Oh, esta poción es día. Apoteosis. Lo he hecho mal porque podía haber jugado la poti por cero. Pero bueno, quiero jugar apoteosis igualmente. Y juego esto ya, que es solo un enemigo. La poti mejorada es que sale por cero. Pero bueno, quería ver primero la poción. Pero sí, tenía que haber jugado en torno a la apoteosis. ¿Veis? Y esto me mete enraizado, que es que todos los turnos trago 12. Me lo he evitado. Que está bastante bien. Vale, puedo robar todavía el vulnerable. No sale esta vez. Aunque he hecho el orden bien. Y puedo jugarlo todo. Así que lo juego todo. No, tanqueo ya todo. Quiero jugar esto. Nah, porque quiero cartas defensivas para cuando lo necesite. Es verdad, aquí peo. No me acordaba de que retenía la mano. Pues ya está. Tanqueo todo. Maravilloso. Ahora me quiere volver a meter la maldición. Me quito ya la bomba de humo. Es un recurso de última hora, pero al final no lo uso. Y este elite ya debería de matarle. Vamos a quitarla. Espinas. Pegamos. Y pegamos. Y aquí pegamos estas dos cartas. Con el plan es bien fundado. ¿Se llama plan es bien fundado? Sí, ¿no? Plan es bien fundado, sí. Vale, ahora sí que me ha metido la maldición. Mete 10 esa maldición. Aquí la idea es que el frasco es brutal. Ahora son una vez extra. O sea, mete 4 de veneno más. Gracias a luz gradeo. ¿Cómo tengo tanta chapa? Vale, con dos defensivas tanqueo todo. Puedo hacer esto. Perfecto. Es mejor hacer esto, ¿no? No, 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 no. Porque no tanquearía todo, vale. De hecho, quiero el veneno. Probablemente quiero el veneno, sí. ¡Oh, es verdad! El maná extra. Se me olvida. ¡No! ¡Cagada! No me he acordado del debufo. Madre mía, estoy un poco empanadilla hoy, ¿eh? En el acto 1, sobre todo, me he cagado bastante encima. Ahora ya no tanto. Vale, esto mete débil y veneno. 18. Esta poti probablemente... Bueno, contra el boss final es muy útil, pero quiero el hueco de poción. Esta es bastante mala. La voy a jugar incluso ya, probablemente. ¿Le mato ya? Le mato ya, sí. Espalda. Espérate. ¡Oh! Que trago los 10. Bueno, en fin. Estoy muy empanado. Estoy muy, muy, muy empanado, tío. ¿Qué me pasa? Vale. Voltereta hacia atrás. Perfecto. Viene un gradeada en motor de robo que me hace falta. Maravilloso todo. Bueno, tengo que ir aquí. No drama tampoco. Descansamos. Recuperamos casi todo. Y aquí hay que reclamar la llave para poder ir al boss final. Blazalete Juzu. Precisamente a esta altura ya no es muy útil porque los combates contra enemigos normales ya no están en las zonas de eventos. Pero pillamos la llave. A full. Esta hoguera, de hecho, no la aprovecho nada. Solo me sano dos. No lo había pensado. Bueno, mejor la hoguera que... Aquí ya son dos élites. Me la estoy jugando muchísimo. Dos de salud. Mejor que nada. Y aquí el élite. Vale. Este es probablemente el que prefiero porque si tengo una mala rotación tiro esta poti y a chuparla. Vale. Quiero esta poti. Esto no está del todo mal. No voy a gastar ninguna de estas pociones. Estas las quiero para el boss. Estas las quiero para el boss. Y estas dos son muy buenas para cuando sea necesidad. Ahora tiene el intangible. Mete 45. Durísimo eso. Nada. Vale. Voy a tener que tirarme la potilla, eh. Es muchísimo daño. Claro, que a lo mejor puedo tanquear eso por lo que me sano aquí. Vale, sí. Creo que lo voy a tanquear. Espérate. ¿Tengo alguna defensiva? Plan de escape. Esto me ayuda a robar. Vale. Voy a gastar esto porque tengo muchos huecos. Plan de escape. Me da robo y puede ser armadura extra. Joder, macho. Vaya mierda de poción. Es mucho daño, eh. Pero es que puede que no reciba mucho más daño más adelante. Y esta poti es brutal tarde o temprano. Vamos a tanquear eso. Al menos tiene débil. Es que me ha quitado un buen puño de vida, eh. Cabrón. Vale, los planes bien fundados van a venir muy bien. Terror. Poti. Esto. Planes bien fundados. Pero hago acrobacias. Sí, hago acrobacias. Pelinpocho todo. Pero bueno. Tiro esto. Que hago dañito. Esto. Y ahora sí. Los planes bien fundados para empezar a equipear cartas. Finalizar. Creo que equipeo estas dos porque hay veces que pega el tres hits. Entonces esta me viene muy bien. Para cuando suceda eso. Ahora se mete siempre cada alterna. Intangible con no intangible. Vale. Ahora me mete otro zambombazo. Pero bueno. Esta vez sí que lo vamos a poder tanquear. Se lo tanqueo prácticamente todo así. Pero quiero el robo ya. Vale. El frasco es muy bueno. Aplicarle veneno es muy bueno cuando no le puedo hacer ataques. Ahora el próximo turno sí que puede que me haga los tres ataques de cinco. Así que equipeo esto. Una defensiva. A ver qué cartas tengo por aquí. Son todas defensivas. Es que equipeo el depredador por si él no me ataca para poder ir agresivo. Trago tres. Aceptable creo yo. Para no dejar de hacer daño. Vale. Sigue sin ir agresivo. Quitarme una de estas cartas por esto. Las poderes a veces son cutres pero bueno. Contra vos igualmente es muy útil. Sobre todo contra el vos que viene. Mira. La quemadura me la puedo quitar por el kit médico. Muy bueno eso. Sigue sin salir nada jugable. Bastante mierda. Pero bueno. Al menos me quito las quemaduras. Y me quedo las dos defenderes normales. Porque no creo que me haga el triple hit a la vuelta. Yo creo que va a seguir pegando el zambombazo. Ah pues no. Ahora sí que hace el triple hit. Pues nada hijo. Me quito de atrás. Dios que bueno quitarme las quemaduras. Por Dios. Si le tanqueo casi todo con uno de estos. Robamos. Robamos. Plan de escape. Me quito otra vez la quemadura. Pues tanqueo todo. 3 por 6. 18. Y ya está. Otra vez el doble de defender. Que ya con veneno se muere. A la vuelta. Zambombazo pero ya le mato. Fijaos. Podría haber gastado esto. Pero bueno. Estatua de la bestia blanca. Al final de cada combate me da pociones. Poco relevante a estas alturas. Ensartar. Ya mejorado con tanto maná. Antes me planteé añadir esa carta. Vale. Voy a añadir de nuevo arcrobacias. Porque con la sinergia de descartes me viene bien por esto. Y normalmente mi problema es que tengo rotaciones con malas cartas. Así que voy a pillar acrobacias. Me da la velocidad que necesito. A mi mazo. Necesito mucha velocidad del mazo ahora mismo. Doble retorcimiento. Me cago en mi vida. Qué mala rotación inicial ahora que lo pienso con el doble retorcimiento. Ah, pues nada. A joderse. O sea, no hay más. Pero bueno. Ya no voy a abrir más cofres. Me mete débil. No puede. Tres frágiles. Eso sí que molesta. Doble juego de pies. Vale. Terror está upgradeado. Pegamos para ver el robo. Bastante basura todo de nuevo. Menos mal que pega poco. Aquí puede que sí que juegue ya el estel intangible. Porque llega un momento que pega un zambombazo importante. Se va a upgradear en la fuerza. Puedo usar potis. Pero ahora mismo no creo que quiera gastar ninguna de estas. Vamos a ver el robo. Apoteosis. Perfecto. Ese golpecito. Y sin más cartas agresivas. No quiero gastar ninguna de mis... Sí. Ahora mismo estas potis me parecen bien porque son muy útiles las tres para el boss. Y este es un enemigo normal que puedo lidiar bien con él. Vale. Vamos a ver. Empiezo robando, ¿no? Me sale gratis. No quiero la poti. Vamos a ver. Seguir viendo más robo. Esto le mete débil. Tanqueo casi todo. Trago dos, supongo. Y le meto ya el veneno. Que el plan es bien fundado no habría estado mal, ¿eh? Podría haber tanqueado y planes bien fundados, pero bueno. Se sigue upgradeando. Vamos a seguir robando por aquí. Fuera tú. Robo. Robo. Fuera tú. Más venenito. Pica muchísimo veneno ahora al estar upgradeado. Más débil. Y otro golpecito más. En dos turnos se muere. Ahora este turno me va a meter el zambombazo probablemente. Bueno, tampoco es para tanto. Porque ahora no tengo rotación agresiva. Defensiva. Vale, voy a gastar el poder. Esta va a ser mejor que el poder. Ya si veo la poti y podía salir algo defensivo que no ha salido, pero bueno. Vale, perfecto. Esta poción es muy mala y me viene bien. Bastante basura de todos modos. Yo que sé, pues esto mismo. Espera, ¿te le mato? Oh, sí. Perfecto. Así es que no pega daño. Pues me podía haber gastado ahorrado la poti, pero bueno, como me daban una al final del combate, de todos modos. Correr ya upgradeado con tanto maná que tengo. Sí, por favor. Débil no está mal, pero es que esto me parece brutal. Además, contra el bosque viene que me castiga a jugar muchas cartas. Una carta cara viene muy bien. Y aún gradeada la primera rotación funciona muy bien. Oh, qué bueno. Purificador, ante ti ya hace un altar complejo a un espíritu olvidado. Rezar, elimina una carta de mi mazo. Sí, por favor. Y un retorcimiento, tío. De los que me salen de mano inicial. Me putean muchísimo. Qué bueno. Al arrodillarte en reverencias, siéntese una carga a dejar tus hombros. Muy bueno. Y aquí hay otra tienda donde voy a quitar otra carta a no ser que las reliquias sean dios. Esta reliquia es muy buena y puedo piquear los dos. Perfecto. Me quito el retorcimiento antes que la duda, ¿verdad? Porque este es innato y los primeros turnos es lo más importante. Y la otra es que no me importa que me meta débil porque no puede. Y esto es muy bueno. Porque cada vez que hago una rotación con poder, ataque y habilidad, me quito todos los debuffos. Vale. Premeditación. No quiero nada de aquí. Vale. Me gusta tu corte de pelo. Y aquí descansamos. Es lo único que podemos hacer. Estamos prácticamente full de vida. Tenemos la vida máxima de este personaje. Y aquí llega el señor caracol. Vamos a darnos la de fuerza ya. Y vale. Vamos a ver. Distorsión temporal. Cuando juego 12 cartas en un contador que se va acumulando durante turnos tu turno termina y el devorador de tiempo gana 2 de fuerza. Bueno, así esto al principio creo que me interesa. Vale. Esto está increíble ahora mismo. Acrobacias. Apoteosis de mano inicial es brutal. Esta carta es malísima ahora mismo. Ya me upgradeo todo mi deck. Vale. Puedo... ¿Cómo hago esto? Puedo tanquear más sin jugar el correr. Vale. Es que quiero jugar planes bien fundados. Y tanquear lo máximo posible. Y piqueo estas dos, ¿no? El próximo turno lo suyo sería jugar otras 6. Para que justo le activemos el proc. 15. Vale. Le metemos el vulnerable. Débil. Golpe por aquí. Vale. Me meto ya el poder este. Me quito todos los debufos que creo que no tenía. Bueno, tenía uno pero se había aplicado ya de ahí lo mismo. Y justo le activo esto que se va a aumentar 2 el ataque. Entonces son 3 por 7. Quizá me interesa más esto que esto, ¿eh? 21. Son 4 más. Nah. Prefiero el ataque. Hay que matarlo. Vale. Me quedo unas acrobacias y un golpe porque el próximo turno puede que no me pegue. Creo que no me he pegado el próximo turno. De tal manera aquí puedo pillar defensiva y no quiero quedarme sin ofensivo poder. Pues sí que me pega. Potis. Bien que están. Esto es una mierda. La juego ya. Añade 3 cartas de habilidad en la pila de extracción. Cuenta 0 en este combate. Al principio de tu turno juega una carta al tope de la pila de extracción. Esto me puede joder un poquito pero es un poder al final va a ser bueno. Así es que lo piqueo y lo juego. Alquimia de nuevo. Esto no está mal. Robamos cartitas por aquí. Juego las acrobacias ¿verdad? No, puedo equipear acrobacias. 3 por 6, 18. Tanqueo 3. Vale, hacemos doble golpe y ya está. Equipeo estas dos. Por tragar 3 prefiero no adelantarle el contador. Próximo turno tengo que jugar 5 cartas. Le activaría eso. Creo que no me pega. Perfecto, no me pega. Cuenta. La carta que se juega automáticamente el poder ese cuenta, ¿vale? Para su timer. Hay que tenerlo muy en cuenta. Eso, perfecto esto. A ver, aquí hay una cosa y es que vale, sí, puedo activarle el contador con la supervivencia. Le llevo a 11 y ya juego esto. Como gano un mana por la cometa sigo equipeando 2, ¿vale? Gracias a mi retener. Creo que esto es mejor por si me hace el triple ataque ya. Aunque tengo un montón de destreza, la verdad, el poder es muy bueno. Me ha metido uno de vulnerable y de débil, pero el vulnerable me lo pasa por el forro. Más dev, más poder. Vale, tanqueo por aquí, perfecto. Esto me da mana extra. La poti probablemente no la quiero ahora mismo. Tanqueo todo. Con esto sí, ¿no? Ajá. Y robo dos cartitas más, se sigo equipeando. Aquí la idea es que el tío se sana full, se sana la mitad cuando le hacen la mitad de daño. Entonces, cuando llega la mitad hay que dejar de pegarle porque total es activar el contador para nada. Hostia, como mete, ¿no? Vale, ya llega la mitad. Entonces ya no le voy a hacer más nada, simplemente voy a dedicarme a tanquear porque en dos turnos no le mato nunca. Entonces, juego cinco cartas igualmente para activarle el proc del... Sí, debería, ¿no? Bueno, porque el próximo turno se dedica a no hacer nada. Entonces el próximo turno querré hacer agresión, ¿verdad? A ver, veinticuatro, con esto tanqueo casi todo. Frasco y defender. Y me sigo quedando las cartas de robo. No, claro, pero no quiero ir agresivo si es lo que estoy diciendo. Le he matado el próximo turno, a lo mejor le he matado el próximo turno y me olvido ya. Puedo jugar solo una carta que va. De hecho, se me acaba ya el timing, claro. Vale, está bien igualmente, hemos llegado al contador. Aunque se sane ahora, fíjate, se quita todos los debufos y se pone a mitad de vida. Ahora mete mucho. Vale. Esta probablemente la quiero jugar siempre. esto también el robo. Eso son treinta y nueve. Vale, con un golpe más sin más. Vamos a pegar con esto. Tanqueo todo, supongo. Esto no está mal porque veneno se va acumulando, pero bueno, no te descartes. Joder, macho. Vale, tanqueamos todo. Próximo turno, cinco cartas como mucho. Si quiero forzar llegar a las doce, puedo tirar la poti de caos destilado. Esa carta está bastante refachera. Y no llego. Quizá gasto ahora la poti. Tengo la alquimia todavía ahí. Probablemente, ¿no? Mira, me ha dado la poti. Justo la poti. Vale, voy a quipear el chanto que probablemente hace el triple golpe a la vuelta y me va a venir ya muy bien porque voy a mitigar tres por ocho. No, me mete el zambombazo. Vale, le metemos débil. No drama. Hostia, mira, el veneno gratis, ¿sabes? Vale, robamos por aquí. Mucha chapa gratis. De tanqueo ya todo, virgen santa. Esto le meto daño. Llegaré a los doce igualmente, casi seguro, ¿verdad? Vale. Equipeo igualmente las defensivas. Vale, me lo estoy pasando súper de free. De hecho, es que le mato a la vuelta, que sé siempre, ¿no? Robo una menos. Y se muere, sí. Se lo hago por si me echo pipí encima. Mucha solvencia el boss final, la verdad. Completado ascensión dos, señores. Pero eso sí, todavía no ha terminado. ¿Por qué? Porque todavía nos queda el boss final. El corazón corrupto. A ver si lo derrotamos. Ya lo conseguimos una vez con este personaje. Creo que fue la anterior ascensión. O ascensión cero, no recuerdo. Sí, la de las dagas tochas, ¿no? Correcto. Así es que vamos aquí a acto a el final. Esta obra no me sirve para nada. Y vamos aquí a la tienda. Vale, esto ya no sirve de nada. Última oportunidad para comprar algo. Guiño, guiño. Hostia, demasiado caro quitar cartas. Qué mal eso. No puedo quitarme la maldición, la carta tóxica. Otro juego de pie me parece guay. Incluso otro llanto lacerante también me parece guay. Pero quiero que juego de pie es mejor. Y ya está, no puedo comprar nada más. Esto no lo voy a comprar. Así es que aquí me quedo. Última oportunidad para comprar algo. Guiño, guiño. Y aquí está el élite. A ver qué tal, que este tío te puede pegar una reventada. Le quitamos los artefactos, eso es muy bueno. Y le meto débil además porque primero es vulnerable por el orden del que he obtenido las cartas. Esto me cuesta cero. Vale, ¿qué juego primero? Esta probablemente, ¿no? Tiro esto, tiro esto. El problema es que tengo que elegir 19 a los 2 o tragar 6. Creo que voy a tragar 6. Claro, es que he descartado, da igual hermana. El problema es que he descartado a carta. No lo he pensado, quizá tendría que no haber piqueado la poti. Explosión de cadáver va a hacer que cuando mate este el otro se muera. Aunque bueno, el problema siempre es llegar a matar al primero. Vale. No tengo descarte, ¿verdad? Vamos a empezar por la chapa a ver si pillo descarte. Esto es descarte. Me sale el robo gratis. Podría llegar al de débil. Esto es débil ya. Vale. Estos son 3. No creo que me rente. Quiero... Ah, vale, 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 vale. Ahí está poti ahora mismo es muy buena. Chapa gratis. Perfecto. Eh... Tanquearía todo. 3 por 7, 21. 13. Sí. Puedo jugar el poder porque lo tanqueo todo. Perfecto. Lo único malo es que no juego la explosión de cadáver. Pero bueno, si puedo pasar sin tragar daño es lo mejor. Aquí me quita fuerza pero no importa porque a veneno le puedo ganar. Aparte que igualmente el ataque estaba bastante bien. Aquí es este ahora el que me mete más. Poti de robar. Aquí me viene muy bien, la verdad. La voy a jugar ya. Esto está bastante bien. Tanqueo tocas muchísimo. No va a ser mucho más útil. Este me hace 0. Y me giro porque este mete veneno. Mete débil. Y este, aunque así, la fuerza que ha perdido hace que no pueda meter más. 12, tanquearía casi todo. El veneno me encantaría jugarlo pero más de lo mismo. Quiero sobrevivir. Es verdad, me quito los debuffos con esto. En los granulos cada vez he jugado poder, ataque y habilidad, me he quitado el debuffo de fuerza que me había metido. Tanqueo casi todo y los planos bien fundados quipeo las dos cartas. Vale, bastante bien, la verdad. Muy cómodo. Muy cómodo este asiento. Las quemaduras me las puedo quitar también. Este se va a upgrade en la fuerza de los dos. Alquimia de nuevo está guay. Esta poti es basura, la voy a jugar porque además pero después, cuando este no tenga armadura. No, es que cuando mate este, este se muere, es verdad. Entonces la puedo jugar ya. Es que me ha dado. Este se lo tanqueo todo si hago el correr. Así es que vamos a hacerlo. Da igual que me gire. Sí. Esto es que puede saltar aquí, entonces prefiero hacer los ataques agresivos. Por el tema de la explosión de cadáver. Que de hecho la robo la próxima rotación y creo que el próximo turno ya les mato. Vuelvo a quitar uno de fuerza, no importa demasiado si upgradea la fuerza a los dos. Debería matarle ya, ¿no? Esto me roba cartas. Fuera. Esto me lo puedo quitar. Bien. No llego todavía. Fuera. Vale, no quiero tragar nada de daño. Este mete 36. Tanqueo prácticamente todo. Ahora lo tanqueo todo. Y esto y esto está muy bien. De hecho, este se muere. Así es que la explosión de cadáver no funciona. Quizás lo he hecho un poquitín mal porque a lo largo el combate innecesariamente, pero bueno. En principio, ya cuando queda uno solo ya bastante más asequible. 36. Débil. Esto le tanquea casi todo. Esto ya tanquearía todo. Y el frasco. Equipeamos cartitas. Esta potina la voy a querer. Que soy seguro que voy a querer la que me den random. Pam, pam. No llego a matarle. Si llego a matarle. Pues ya está. Conseguido. Hostia, qué duración. Pero bueno, está terminándose ya el vídeo. Bendición de la forja. Inicialmente puede venir bien. Más robo. Sí. Sí. Creo que está bien. Creo que suma. El poder. No está del todo mal el poder para lo que viene. Pero es que la rotación inicial puede ser muy dura. No, mejor esto. Vale, y aquí el corazón corrupto. Esto está muy bien, por cierto. Evito la próxima vez que pierdo vida. Hostia, qué putada. Vamos a ver. La primera vez que hace solo golpe en múltiples. Si fuera primero el zambombazo esquipeaba este turno por mantener a almacenar datos. Pero es que, bueno, no se activa esto tampoco. Sí, sí se activará. Vamos a ver. Pierdo el turno 1 por mantener a almacenar datos. Es como jugar un buffer, al fin y al cabo. Nada, es que juego esto lo hago, esto lo hago y juego esto ya un gradeado. Nada, no puedo perder el primer turno. Lo siento, el Fossil Evix es brutal, pero no me puedo permitir esquipear el primer turno. Me pega, lógicamente. Vale, la alquimia supongo que está bien ahora. Débil. Mira, aquí está la apoteosis. Gradeamos todo. Me mete todo el poder. El débil se estaquea porque tiene ya eso, así que se lo voy a lanzar ya. Que se siga estaqueando por si se metía artefacto, que creo que no se mete artefacto ahora mismo. El débil no me lo puede meter él a mí. Me mete dos de frágil y vulnerable, todos los estados. Y esos 24 no los puedo evitar. Empezamos por aquí robando. Nada, esto lo voy a tener que jugar. Tengo más poderes, tengo más destreza. Sí, entonces trago uno. Esto me lo puedo eliminar del deck y ya no lo robo. Probablemente rente. Esto ahora mismo es un poquitín ineficiente. Esto va a ser mucho mejor más adelante. Voy a quitar eso. Vale, vamos a ver si robamos de aquí. No sale, pues ya está. Hay que poner el pechazo este turno. Y retenemos. ¡Ah! Me he quitado el frágil y el vulnerable. ¡Qué bueno! Es verdad, los gránulos. ¡Tochísimo! 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 Ahora me mete muchísimo menos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale. ¡Oh! Muy bien, la verdad, ahora mismo. Esto me permite tanquear un zambombazo. Esto es malísimo. Acrobacias. Vale, ya hemos pillado el juego de pies. Yo creo que tanqueo este turno. Estas dos se deshacen, no hace falta que las juegue. Trago tres, supongo. Esto me renta a pegárselo ya y retengo estas dos, ¿verdad? Es mejor retener esto que esto. Trago solo cuatro. Maravilloso, yo creo que me lo paso. Esto pega mucho y así ya lo del latido me lo olvido de él. Esto lo quiero obviamente ya, la poti de cultista que vaya escalando la fuerza. La herida me la quito, por supuestísimo. le hago los dos venenos y ya está. Y retengo estas dos. Vale, se mete dos de artefacto y se sube la fuerza. Otra de estas. Vamos a robar por aquí. Plan de escape, perfecto, surtefecto, poti de debilidad. Le puedo quitar con los venenos artefactos para que sigan débil. Aún así puede que me interese que esto sea un artefacto para que el veneno lo prefiero porque va a tener débil siempre. Esto mete 36, es decir, tanqueamos ya todo. Me quito un defender porque de aquí voy a robar. Y me quito esto también, ¿no? Esto no lo puedo jugar, es una pena. Lo puedo equipear, ¿eh? Me interesa equipearlo porque así no lo topdeckeo. No cuenta como el robo del topdeck. Vale, bastante bien. Tanqueamos todo eso, solventemente. Es que tengo muchísima destreza. Vale, supongo que empiezo por aquí por el hecho de que no quiero ni siquiera perder el daño del latido. No salta. Vale, esto lo voy a querer seguro. Esto puede que lo quiera a la vuelta, la explosión lo dudo. Vale, tanqueamos todo, perfecto. Esto, bueno, es random, vale. Perfecto. Muy bien, vamos muy muy bien. Fijaos que no tengo una estrategia, digamos, en cierto modo, muy orientada. Simplemente es mucho mana. Puedo jugar muchas cartas, esa es mi estrategia. Empiezo con el correr, que me da chapita y paro los latidos. Y los dos defensivas, esta no la quiero ahora mismo, la quiero en dos turnos. Quizá me la tendría que haber equipeado por eso. Se vuelve a subir la fuerza. Quizá lo que me falla en este combate es que voy un pelín lento, pero bueno. Creo que no me lo puedo permitir. Empezamos tanqueando. Acrobacia sale gratis. Esto creo que también está bien, por si me salía la otra. Tengo demasiadas cartas, no drama. Acrobacia número dos. Vale, quiero robar la de débil. Tanqueo casi todo. Voy a tirar el frasco, que hay que ir matándole. Trago un poquito de daño aquí, pero bueno, no drama. Y me quedo las dos defensivas. Aquí ya mete mucho, ¿eh? Fijaos lo que... Vale, aquí la poti es brutal. Robamos. La duda. El latido ya es que mete dos, ¿sabes? 48 mete eso. Tanqueamos todo, perfecto. Y le meto un golpe. Este mejor, ¿no? Verdad, gano mana. Más débil, vale. Bueno, yo voy escalando un poquito de fuerza con lo de la poción esa. Tengo todavía esto. Aquí ya he tragado ocho de daños. Vale, buena rotación defensiva. Esta, ¿se activa? No, 50%. Supongo que prefiero mantenerla para el próximo turno, aunque trago un poquito de daño de esto. Tres, cuatro, cinco. Empiezo por este. Sí. Vale, vamos muy bien. Fíjate todo lo que ha tragado ya. Sí, vamos muy bien. A ver qué upgrade se mete. Se mete fuerza. Ah, se mete fuerza y las puñaladas dolorosas. Perfecto esto. Esto entra en el momento perfecto. Vale. Supongo que quiero hacer esto primero. Nada, esto está bien siempre también. Esto lo voy a querer hacer ya porque se va a morir pronto. O sea, no lo voy a querer jugar más. Vale, vamos a meterle el veneno y en 2 turno se muere ya. A puro tanqueíto y las potis también es que carrilean las potis. Impresionante. Me ha sobrado todavía esta poción y todo, fíjate. Me ha sobrado esta poción. Mira, voy a quitar la webcam para que se vea bien la cinemática, la ilustración final que es muy chula. ¡ZRAS! Escalando a lo alto de la espiral y esa luna creciente, preciosa. ¡Victoria! Hemos desbloqueado el siguiente desbloqueo en valga la redundancia. capa y espada no la tenía todavía. Esta carta es muy... Mira, todas las cartas de dagas, de navajas, mejor dicho. Nos pasamos la run de dagas sin las cartas de dagas, sin esta, esta y esta. ¡Ja! La ironía. Esta suele ser pochísima, ¿vale? Y esto poca peces renta realmente, pero bueno. procede. ¡Victoria! Ahora que ya está, la torre duerme y yo también debería. Bueno, los que queréis vídeos largos que hay mucha gente en plan ¡Feliz! Vídeos más largos de Slidespire. Una hora de vídeo, chaval. Mira, ya llevamos el 50% de los desbloqueos. Pues nada, completado Ascensión 2 con la Silenciosa, corazón incluido. Así es que bonito. Vamos con Ascensión 3 que los élites son más letales, ya dificultad tochita. Así es que nada, precisamente en esa Ascensión 3 con los élites más letales nos toca la próxima run con el Defectuoso. Fijaos que está run mi mazo ¿a qué iba? No iba a nada, iba a cartas de buena calidad, quizá el ganar mucho destreza y sobre todo el abuso de tener mucho maná. Ya está, por eso cuando la gente a veces me pregunta Feeling, me atasco con este personaje en este nivel de Ascensión, ¿qué consejo me da? Bro, no sé qué consejo darte, o sea, cada partida es un mundo hay que adaptarse continuamente en lo chulo de este juego y el consejo genérico al final es abre tu mente, no sea cabezón de me piqué una carta de veneno tengo que ir a full veneno, me piqué una carta de dagas tengo que ir a full dagas y si me sale mal mala suerte, no. Esa mentalidad no funciona bien, el gesto también pasa parecido y al final es adaptarse en tu capacidad de adaptación es lo más importante y ya conforme vas piqueando cartas y reliquias ir adaptándote a eso así es que nada espero que haya sido útil el vídeo que hay divertido sobre todo y en el próximo defectuoso Ascensión 3 así es que nada más gente eso es todo cuidad mucho y nos vemos pronto ¡Hasta otra!